La Secretaría de Turismo de Benito Juárez anunció que será a finales de septiembre y previo al cambio de administración municipal cuando se concrete el hermanamiento entre Cancún y Nápoles, por ello todavía se encuentran en mesas de trabajo para darle seguimiento y no solamente se queda ahí. Se indicó que la finalidad es que se cuente con beneficios en ambas partes como intercambios educativos, culturales, deportivos, promoción turística, así como contemplar diferentes acciones y convenios. Seguimos, mañana tengo sesión a las 11 de la mañana, aquí estaba el regidor Cuyoc, mañana sesionamos para que ya se pueda pasar directamente a Comisiones Unidas y se pueda aprobar y lo haremos a finales de septiembre antes de que tome protesta la presidenta para su administración 2024-2027. ¿Y nos puede mencionar cómo va a beneficiar ese hermanamiento? Sí, de hecho en ese día que firmemos vamos a tener ya algunos intercambios tanto educativos, también culturales, también vamos a tener allá promoción en el destino de Nápoles, también es importante no solamente de aquí para allá, sino de allá para acá también tener algo de ellos presencia y poderlo estar compartiendo y que haya un beneficio muy concreto. Estamos en las mesas de trabajo todavía para poderle dar un seguimiento. Este hermanamiento con Nápoles se sumaría a los 21 con los que ya cuenta este polo turístico con diversas ciudades alrededor de México y el mundo y se estima que en octubre se registren los resultados del hermanamiento, ya que esperan que la próxima administración les dé puntual seguimiento a los acuerdos desde el primer momento. Incluso se contará con un plan de trabajo para los próximos tres años, el cual ya se está elaborando, pues esto permitirá darle mayor fuerza y reforzamiento a todos los diferentes sectores turísticos. Hay un plan de trabajo por los próximos tres años que lo estamos elaborando, sí para la administración del 2024-2027, que es donde espero seguir como secretario de Turismo de Cancún y darle mucha fuerza y estar reforzando todos los diferentes sectores turísticos que tenemos. Tenemos 21, tenemos 21 hasta el momento y más allá de los hermanamientos que tenemos, tenemos que reforzar y que le den realmente mucha certeza a la gente de que se está haciendo algo y que hay un beneficio entre nosotros, no que fue un hermanamiento hace 25 años y ya nadie se acuerda. Entonces es un tema que se tiene que dar por el cabildo, que se tiene que dar iniciativas, que tiene que haber un plan de trabajo y hay un comité que antes ni siquiera había un comité, ya lo hay para que le podamos dar ese seguimiento correspondiente. Con imágenes de Javier Celes informó para Notivision Celia Fernández.